En el primer instinto se amó a Césaré El chile que moré, se muere, se muere Susto tan grave, aunque tanto nos caeré Así no me interesa, le toqué a su marido Esa es una parte de su lesión La soberanía, su vida es la mujer Corraron, se va a la sol, se arruinemos con usted Cuando se tumbará, enamoré con nuestro dolor Esa es una vida, la mujer es la mujer Esa es una parte de su mamá En el primer instinto se amó a Césaré En el primer instinto se amó a Césaré Y en el primer instinto se amó a Césaré El chile que moré, se muere, 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 se muere ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!